Se trata de una familia de materiales que una parte de la comunidad científica considera como el futuro de la energía fotovoltaica. Sin embargo, otros expertos defienden un punto de vista más cauteloso y piensan que la mayor oportunidad está en la combinación de perosquitas y silicio en los paneles solares. En cualquier caso, todos permanecen atentos a la posibilidad de pasar de los experimentos en laboratorios al mundo real. Desde Cuba, los científicos también siguen las noticias sobre el desarrollo de las perosquitas. Algunos de los materiales de estas familias han permitido fabricar cerdas solares cuya eficiencia de conversión ha crecido mucho en un periodo muy corto de tiempo. Por eso, una parte de la comunidad científica se ha volcado a estudiar y optimizar estos dispositivos a nivel de laboratorio para lograr después su transferencia al sector comercial. Nosotros hemos estado trabajando en colaboración con algunos grupos internacionales para adquirir el conocimiento necesario en caso de que esta tecnología finalmente dé el salto que ha prometido en los últimos años. Mientras los especialistas continúan al tanto de posibles avances del conocimiento, impulsan su trabajo en investigación básica, sobre todo relacionada con el estudio de materiales en la escala nanométrica para nuevas celdas solares. Además, trabajan en proyectos que permiten el desarrollo de infraestructura tecnológica para evaluar la calidad de los componentes y las instalaciones fotovoltaicas en el país. Enfocados en esto, estamos desarrollando, de conjunto con la Unión Eléctrica, un proyecto sectorial, una metodología de inspección de los parques fotovoltaicos cubanos y también de instalaciones fotovoltaicas en general, donde evaluamos la calidad de estas instalaciones y también tenemos otro proyecto muy importante que es el desarrollo de una plataforma tecnológica a la que hemos llamado Polígono de Medición, donde estamos implementando un conjunto de ensayos que nos van a permitir evaluar la calidad de los componentes fotovoltaicos tanto a nivel de laboratorio como en condiciones reales. Este es uno de los ensayos que hemos implementado que consiste en la técnica de electronumericencia. Con esta fuente se alimenta el módulo fotovoltaico, como pueden ver, a simple vista no se observa ningún defecto, pero veamos que se observa en la cámara cuando enfocamos al módulo y tomamos una imagen con el sol. Entonces, lo que se observa son grietas, fracturas de las celdas, también podemos ver las zonas oscuras, son zonas desconectadas, o zonas donde está pasando mucha corriente, que son las zonas más iluminadas. Esta técnica sirve para evaluar la calidad de los módulos, si han sufrido algún daño o alguna fractura durante su proceso de transportación o instalación en los sistemas. Junto a estos ensayos, los especialistas promueven iniciativas vinculadas al desarrollo local a partir de un estudio para la futura transición energética en municipios como Centro Habana. Hemos construido colaborativamente con arquitectos, con economistas, con sociólogos, dándole la dimensión social también a los proyectos donde la componente tecnológica tiene una gran importancia porque estamos proponiendo soluciones concretas a implementar como caso de estudios fotovoltaicos en una calle muy importante del municipio que es Galeano, pero con una participación colaborativa de muchos saberes. La fortaleza de estas alianzas es la posibilidad de poner en práctica ideas con un enfoque más integral y sostenible. Otro ejemplo es el desarrollo de soluciones agrofotovoltaicas que estamos implementando para un proyecto de innovación que gestiona la Fundación Universitaria de Innovación y Desarrollo de la Universidad de La Habana en que trabajamos de conjunto con agrónomos, con expertos en farmacia y alimentos, con economistas, con diseñadores industriales, donde la integración de todos estos conocimientos nos permite encontrar soluciones mucho más robustas que si las desarrolláramos nosotros de manera independiente. El trabajo multidisciplinario y colaborativo entre los actores académicos, pero además también incluyendo a funcionarios de la administración pública y a la propia ciudadanía, tiene mucho valor para el desarrollo de varios sectores y proyectos. Y de manera particular pienso que tiene un rol esencial para la transición energética de nuestro país.